No sé, no sé, no sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Sí, sí, sí. Meta micrófono, ¿no está? Más ley. Me quiero oír. Que creemos que la economía privada va a reaccionar de una manera positiva. ¿Se puede comprar? Loco, dale, este, colabora con nosotros. Muy tuve. Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo, van a tener que esperar otro gobierno. Pensar que en otros países las frases inolvidables están reservadas a estadistas o pensadores. En Argentina las pronuncian los ministros de Economía, que como sabemos, no son ni estadistas ni pensadores. Como el sincericidio del actual ministro Hernán Lorenzino, que quedó espantado por la terrible pregunta de la periodista griega, ¿te acordás? Vuelvo, le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? ¿Me acordás? No sé, no sé, no sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Sí, sí, sí. Meta micrófono, ¿no está? Más ley. Me quiero oír. Uf, me quiero oír. Es que es tan difícil de explicar la economía argentina que por eso el ignoto Ángel Toninelli, director de la DGI, cuando le preguntaron quién puede y quién no puede comprar dólares, según la AFIP, dijo muy suelto de cuerpo. No es la fórmula de Coca-Cola, pero se parece bastante. Secretísimo, ¿no? Pero si los números son un laberinto inentendible en la Argentina, imaginate cómo entender a Carlos Heller, que en referencia a la caída del mercado inmobiliario, dijo, la caída de ventas de inmuebles es un dato positivo. ¡Guau! Después están los que en lugar de hablar, gritan. ¿Y cómo? No se lo diga que yo termino. Cuando yo termina, usted habla. No le doy la interrupción. Usted no puede venir porque está saliéndose de tema. No me salgo en absoluto. Y de esa manera, enfatizando, todo lo que se proponen se cumple. El rey de este procedimiento, claro, es Guillermo Moreno. El hombre se levantó una mañana con temperatura, llamó a una casa de cambio y les dijo, decile a los muchachos que quiero hoy el dólar a seis pesos. Bueno, hoy está a diez el dólar. No es culpa de él. Tampoco culpa de Pimpi Colombo, su fiel discípula, que profundizó en el tema viscoso del acuerdo de precios, asegurando sin lugar a ninguna duda, el congelamiento es excelente. Eso no dicen las amas de casa, pero hay que creer o reventar, y nunca mejor dicho esto, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? Y si no, llamamos al cantante y motociclista para que te explique que lo que vos crees que es inflación es gordura, hinchazón o cualquier otra cosa. Lo que pasa es que el equipo económico tiene un medio campo de temer. Ahí brilla el chico Kicillof Robin, el chico maravilla que juega en las ligas mayores. Por eso sale a la noche con una sábana por el barrio a asustar y no se anda con chiquitaje. Habría que fundir a Roca, pero no lo vamos a hacer. El perdón a vidas le llaman. También aporta Roberto Felletti para el diputado. Los números de la economía le quedan chicos. El populismo debe radicalizarse. Sentenció como un gurú que vaticina y saluda a la nueva Venezuela del Río de la Plata. Todos los días se van sumando frases para el recuerdo. Hasta Marco del PON tuvo la suya en la presentación del Dream Team Económico. Se reciben dólares por parte del banco o del sector público para inversión estratégica y al momento de la realización se le devuelven dólares al portador certificado. Igual, a Lorenzino no le gana nadie. Él supera su propia marca. Rehabilitado por la presidenta después del bochorno. Esta es la segunda, el negro. Bueno, lo de negro estuvo de más. Perdón, perdón.